Por situaciones de mi entorno, fue lo que me dio la fortaleza para decir no más. Pues me agarré los pantalones y dije, pues si tú sola no puedes, hay que buscar a yo. Será mejor que te calles. Llevo años luchando quitándome una cica. Tío, papá, me dio dinero. En el 2018, Greta Alvaldez y Lionel Clark se casaron en Acapulco. Pero en el 2020, un contratiempo legal que él tuvo en Suiza, los distanció no solamente físicamente. Finalmente, ellos firmaron el divorcio en el 2021. Pero en julio del 2020, la actriz reveló a través de redes sociales que Lionel estaba en Suiza, su país natal, resolviendo fuertes contratiempos legales. Y es que Lionel fue señalado por haber cometido varios negocios ilegales. Las autoridades suizas le pedían pagar más de 4 millones de pesos para poder indemnizar a las personas a las cuales él les quitó dinero. Pero si no, él tenía que estar año y medio en las instalaciones de las autoridades. Al parecer, para evitar que Clark pisara las instalaciones de las autoridades, Greta le prestó más de un millón de pesos de sus ahorros. Ahora, a poco más de un año de separarse, una amiga de la actriz dio a conocer en una entrevista que a él no se le ve nada de interés en pagar su deuda. Esta persona comentó que afortunadamente ellos ya se divorciaron, pero que su separación sí fue un gran tormento. Ya que como él está en Suiza, fue un tanto complicado el papeleo, pero afortunadamente ellos ya están separados. Ellos vivieron dos años de ensueño, aunque al parecer él siempre dependió económicamente de ella. Esta fuente cercana a Greta dio a conocer que fue Leo Clark quien le pidió el divorcio a Greta, dando a conocer con sus propias palabras lo siguiente. Él, como no podía regresar a México, le propuso el divorcio. Le dijo que la veía suerte mucho, que quería que rehiciera su vida. Y respecto al dinero, siguió quedando muy formal en que le pagaría todo. Lo grave es que ahora que se divorciaron, Greta le ha pedido que regrese lo que le prestó, pero él solo le da largas y largas diciéndole que no tiene dinero, que hay muchos problemas en su casa. Pero el colmo es que nos enteramos, que ya hasta tiene su propio negocio en Suiza. Esta persona comentó que de un momento a otro, Leo Clark comenzó a subir muchas fotos de viajes en las montañas de Suiza con distintos amigos, incluso viajando a Evisa, España. Y al parecer eso no fue todo. Como Cereza del Pastel, esta persona comentó. Lo peor fue cuando nos enteramos de que él ya tiene su bar, el cual abrió recientemente en sociedad con tres amigos, durante un evento que se realizó en Suiza, el cual estuvo solo unos días, pero ya lo piensan dejar de fijo, porque según sabemos les fue bastante bien. Pero si él no tiene dinero, ¿cómo invirtió en ese bar? Según él, no tiene ningún centavo. Todo lo que gana es para pagar su deuda, pero ahora no entendemos cómo es que él se la pasa de viaje y ahora hasta tiene su propio negocio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.